Supongamos que estoy en el baile y invito a bailar a esta niña. Ahora, ella me puede decir que no, y cuando me diga que no me va a frustrar. Así que en esta dimensión eso es un fracaso. Pero hay un éxito que para mí es aún más importante que el fracaso del resultado. Y es el éxito, yo llamo el éxito más allá del éxito, que es el éxito de actuar en integridad con mis valores. Y eso no depende de nadie. Este es el reposo del tigre. El reposo de la oveja es, no tengo que decidir y alguien va a elegir por mí, no tengo que enfrentarme a la ansiedad del mundo. El reposo del tigre es decir, yo entiendo que la vida es difícil y que hay un montón de factores incontrolables que pueden destruir mis sueños. No hay ninguna garantía de que yo alcance lo que quiero. Pero sí tengo una garantía interior de que pase lo que pase, yo puedo actuar de tal forma que termine estando orgulloso de mí mismo. Porque me enorgullezco de mi comportamiento, no del resultado. Entonces puede ser que yo termine ese baile orgulloso de haber tenido el coraje de ir a invitar a esta chica a bailar, aun cuando me dijo que no. Me duele que me diga que no. No es que, ah bueno, entonces no me importa, las uvas estaban verdes, dijo la zorra. No. La verdad que quería bailar con ella, me dijo que no, y me da pena, me entristeció. Pero bueno, no hay garantía frente a la tristeza. A nadie, es una ilusión de Walt Disney, que se puede vivir y que todo termina bien, y que los buenos van a ganar y los malos van a perder y todo. Lamentablemente, el mundo no es así. Hay un montón de desastres que pasan y there's no reason. Pasó. Y hay desastres, viste, y hay gente tan loca como esas chicas que las invité a bailar y me dijeron que no, que va a ser. No todo el mundo sabe reconocer lo que es bueno. Pero entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para vivir en paz sabiendo que esta chica tiene el poder de frustrarme? Porque es muy vulnerable entender eso. Entender que las cosas que quiero están sujetas a las decisiones de otra gente y eso me pone en una situación de vulnerabilidad. Bueno, hay una parte mía que es invulnerable. Una parte que va más allá de la decisión de cualquier otra persona y es mi capacidad de elegir cómo comportarme en armonía con mis valores. Yo quiero estar orgulloso de mí mismo. Yo quiero comportarme de tal forma que, aunque pierda el partido, esté orgulloso por la manera que jugué. Y eso lo pueden hacer siempre. Y esto, esto es la fuente de la felicidad más profunda que yo conozco en la gente. La gente que vive feliz porque le ha ido bien, lo que no se dan cuenta es que le ha ido bien hasta hoy. Pero, por suerte, yo creo que la gracia divina, si quieren llamarlo así, de la existencia del ser humano, es que hay una fundación mucho más profunda para construir nuestra felicidad. La fundación que le permite al tigre enfrentarse a un mundo tan terrible como el que vivimos con la absoluta confianza de ser un triunfador en el final. Y es la confianza de actuar en armonía total con mis valores. En orgullecerme momento a momento de lo que estoy haciendo y decir, cuando me miro en el espejo, realmente me gusta lo que veo. Me gusta, estoy orgulloso de esa persona. ¿Cuánto quiero a esa persona? Y aprecio a esa persona porque se comporta de acuerdo a mis ideales más altos. Cuando ustedes ven eso en el espejo, no hay fuerza en el universo que pueda sacar de la felicidad. Gracias.